Estamos con Nelson Ilieskas de la Fundación INAI. ¿Qué podés contarnos acerca de las perspectivas que abre la nueva reunión de la Organización Mundial del Comercio? Bueno, es un evento importantísimo para Argentina por varios factores. En primer lugar porque toma en cuenta o por lo menos afirma su posición de mejorar su inserción internacional. Toda esta iniciativa de llevar adelante negociaciones y demás que está llevando adelante el gobierno se ve reforzado por ser sede de la organización que regula el comercio precisamente. Y es muy importante porque vamos a tener la presencia de 164 países por medio de sus ministros de comercio, cancilleres o hasta jefes de Estado. Y también es muy importante porque se pueden alcanzar algún tipo de acuerdo en temas de importancia para Argentina como es la cuestión agrícola. Respecto a lo que se trabajará, ¿se irá tanto respecto al plano bilateral como regional? ¿Dónde hay que trabajar más en términos de comercialización internacional? Bueno, Argentina y la región están avanzando en los tres ámbitos. A nivel bilateral, por ejemplo, estamos negociando con México y con Chile, profundización de los acuerdos que ya tenemos. También se están negociando protocolos de acceso a distintos países. La secretaria Bircher recién mencionaba lo de carne porcina respecto de China. Esta es una negociación importante. A nivel regional se está trabajando dentro del MERCOSUR. La negociación con la Unión Europea en ese sentido es clave. Se espera que en diciembre se logre un acuerdo. Y avanzar en otras iniciativas, por ejemplo, un acuerdo con India, un acuerdo con eventualmente Canadá o con Corea del Sur, con EFTA. Son distintas negociaciones que se están llevando adelante y que, bueno, la plataforma que nosotros consideramos como es MERCOSUR-UE van a servir para el lanzamiento de nuevas iniciativas. Y después, bueno, el órgano multilateral por excelencia, que es la OMC, en la cual se busca avanzar en la cuestión de reducción de subsidios a la producción. Desde tu perspectiva, ¿cómo sigue o se irá la cuestión del biodiesel con Estados Unidos? Bueno, hoy por hoy, después del cierre del mercado de agosto pasado, lo que se está haciendo es una negociación de establecer algún tipo de cupo o acuerdo de precios para lograr algún tipo de acceso que nos permita seguir abasteciendo el mercado estadounidense. Por un lado, porque es un mercado muy importante, pero por el otro, porque los consumidores estadounidenses se van a ver netamente perjudicados por este tipo de medidas. Y después, para tratar de avanzar en otros acuerdos y otros tipos de comercialización de otros productos y demás. Y mencionando lo de biodiesel, bueno, estamos viendo con expectativa también lo que va a pasar con la Unión Europea. Ya redujo sus aranceles. La idea es poder volver a abastecer dicho mercado y, bueno, eventualmente buscar nuevos mercados. ¿Y cómo evaluás el comportamiento de los mercados a nivel internacional? ¿Hay cierta tendencia hacia un proteccionismo? ¿O quizás en qué regiones? Bueno, si uno se atiene a, por ejemplo, lo que es la política estadounidense, ve, sí, un vuelco más hacia el proteccionismo. Se buscó renegociar el acuerdo del NAFTA, se dio de baja el acuerdo transpacífico, se congelaron las negociaciones con la Unión Europea. Pero por el otro lado, ves al resto del mundo en pos de tratar de resistir a ese proteccionismo, de frenar esa oleada y buscando nuevas iniciativas o negociaciones a nivel regional o a nivel multilateral. Entonces, como que tenés las dos vertientes, esperamos que triunfe la que dice no al proteccionismo porque fue precisamente este proteccionismo el que en la década del 30 llevó a la depresión de la economía durante 10 años y después llevó a la generación de organismos multilaterales para evitar este tipo de medidas. Entonces, una apuesta por el multilateralismo, una apuesta por la liberalización del comercio podría ser la respuesta para frenar esta ola proteccionista.